Y este es el espreco que así seguimos con la cuna, con fuego, aquí nos hablan los niños. Y este es el espreco que así seguimos con la cuna, con fuego, aquí nos hablan los niños, aquí nos hablan los niños, aquí nos hablan los niños. Y este es el espreco que así seguimos con la cuna, con fuego, aquí nos hablan los niños, aquí nos hablan los niños. Y este es el espreco que así seguimos con la cuna, con fuego, aquí nos hablan los niños. Y este es el espreco. 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 Muy conocidos por todos ustedes. Vamos a mandar saludos nuevamente para Peñeros Machito. Bueno pues, esta noche, grabando el tiempo. ¡Ay, me toca! ¡Listo! Sigue y dice así, ¿dónde está Peñeros? ¡Nos escucha! Vamos a agradecer la gran participación a ti y a compañeros DJ. Y por esta bonita noche, haciendo como siempre lo de tuyo, lo mejor. Ahora deseamos el comandante y el bonito escenario de San Andoriano. A ver, ahora sí, vamos a ver si todavía se está deslizando toda la gente. Dice, con las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, las manos hacia arriba. ¡Hola, doña Chocota! ¡Hola, doña! ¡Muevanse pues! ¡Y arriba la agencia de la! Muevanse como en San Cristóbal. ¡Muevanse como en San Cristóbal! y así suena la potencia del juego y así suena ¿sabes? la gente y así suena y lo que nos gusta porque nos gusta y nos gusta y nos gusta y nos gusta por favor porque siempre me da algo no me da ella me sigue pero no me dice cuando ella me sigue pero no me dice cuando Y el pueblo que abrió Con el pueblo que abrió Y el pueblo que abrió Con el pueblo que abrió Con el pueblo que abrió Este es el vino y sabor Es un grupo amigo Muy Y amigo El pueblo Que no con caminos Pero sin voz Si señor Juega 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 Y echen el vino Y el pueblo que abrió Suena Con la potencia De fuego Directamente A tu pueblo Una dice que me quieres Yo digo que no es verdad Una dice que me quieres Yo digo que no es verdad Porque no es verdad Algo que no es verdad Porque no es verdad Algo que no es verdad Ella me dice que sí Pero no me dice cuando Ella me dice que sí Pero no me dice cuando Y el dinero que la deje Como hay que no bailar Y el dinero que la deje Como hay que no bailar A la familia 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 Y así se va a la junia Desde el negro Y moremos Y así se va a la junia